Presentamos la turbina de Pelton, una turbina Pelton es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica. Es una turbomáquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción. Consiste en una rueda, o rotor, dotada de cucharas en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua, que incide sobre las cucharas. Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. La tubería de distribución. Está constituido por uno o varios equipos de inyección de agua. Cada uno de dichos equipos tiene como misión dirigir convenientemente un chorro de agua cilíndrico, y de sección uniforme sobre el rotor. También regula el caudal preciso que ha de fluir hacia el rotor, llegando incluso a cortarlo totalmente cuando sea necesario. El inyector. Es el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro de agua. Está compuesto por la tobera que constituye una boquilla, con orificio de sección circular de un diámetro entre 5 y 30 centímetros, instalada al final de la cámara de distribución. La aguja constituye un vástago situado concéntricamente en el interior del cuerpo de la tobera. Con movimiento de desplazamiento longitudinal, en dos sentidos. Finalmente el deflector que es un dispositivo mecánico que, a modo de pala o pantalla, puede ser intercalado con mayor o menor incidencia, en la trayectoria del chorro de agua. La carcasa. Es la envoltura metálica que cubre los inyectores, el rotor y los otros elementos mecánicos de la turbina. Su principal objetivo es evitar que el agua salpique al exterior, luego de abandonar los cargilones. El eje de la turbina. Este está rígidamente unido al rotor y situado adecuadamente sobre cojinetes, debidamente lubricados, transmite el movimiento de rotación al eje del generador. ¿Cómo funcionan? La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua, contra la serie de paletas en forma de cuchara, montadas alrededor del borde de una rueda, el doble de la distancia entre el eje de la rueda y el centro del chorro de agua se denomina, diámetro pelton. El agua acciona sobre las cucharas intercambiando energía con la rueda, en virtud de su cambio de cantidad de movimiento, que es casi de 180 grados, donde el chorro de agua impacta sobre la pala en el medio, es dividido en dos, los cuales salen de la pala en sentido casi opuesto al que entraron, pero jamás puede salir el chorro agua en dirección de 180 grados. Ya que si fuese así el chorro golpearía a la pala sucesivamente y habría un efecto frenante. La sección de entrada del fluido a la cuchara se denomina 1, así como 2 a la sección de salida. El estudio analítico de la interacción agua-pala puede ser sumamente complicado debido al desplazamiento relativo entre la pala y el chorro de agua. Por otro lado se simplifica el estudio de las turbinas pelton a la sección cilíndrica del diámetro Faubert. La instalación consiste en un hidrosistema que requiere de un caudal de agua y una diferencia de altura, conocida como salto, para producir energía potencial. La producción de energía hidráulica se trata de un sistema de conversión de energía. Es decir se toma energía en la forma de caudal y salto, y se entrega energía en forma de electricidad o energía mecánica en el eje de una turbina. Ningún sistema de convención puede entregar la misma cantidad de energía útil que absorbe, pues una parte de la energía se pierde en el sistema mismo en forma de fricción, calor y ruido.